Uno de los montajes más usuales para leer diferentes valores va a ser una cosa que vamos a llamar el divisor de tensión. Un divisor de tensión lo podemos construir de forma muy sencilla utilizando la resistencia de 1K. Lo que vamos a hacer es que vamos a conectar el sensor a continuación de la resistencia, es decir, desde este cable blanco hasta este cable amarillo, y aquí en medio lo que vamos a hacer es que en un lado de esta conexión lineal vamos a conectar a 5 voltios y en el otro lado de esta conexión que hemos realizado lo vamos a conectar a tierra. Vamos a poner un último cable que va a ir del nexo, es decir, de la segunda pata de la resistencia y la vamos a conectar, por ejemplo, al analog 5 y lo que va a pasar es que el voltaje va a venir por el cable de 5 voltios y si este sensor, que son estos dos cables que tenemos sueltos, el amarillo y el blanco, no están interconectados, todo el voltaje va a caer por el cable de naranja. Si estos dos cables están interconectados, el voltaje caerá por GND, con lo cual el valor que va a leer analog 5 va a ser diferente. Vamos a hacer un programa muy sencillo, que lo que va a hacer es leer una variable y cargarle dentro el valor del sensor analógico número 5 y le vamos a pedir que nos lo imprima por la pantalla. Cargamos el programa en la placa. Abrimos el monitor y nos está devolviendo un 1.024 porque todo el voltaje que está entrando ahora mismo a través del cable rojo a la resistencia está cayendo íntegramente por el analog 5. En el momento que estos dos cables, el amarillo y el blanco, se tocan, el voltaje ya cae por GND, con lo cual analog 5 nos devuelve un 0 y cuando dejan de tocarse, vuelve a caer por analog 5 y nos vuelve a dar un 1024, que es el valor máximo. Si yo cambio estos dos cables, por ejemplo, por un sensor de luz, una fotorresistencia, que es este sensor pequeñito, lo que va a pasar es que va a caer más voltaje o menos por el analog 5 en función de la resistencia de este aparato de aquí y este de aquí, la fotorresistencia, si lo tapo, va a tener mayor o menor resistencia en función de si lo tapo, si le da más luz o si le da menos luz. De la misma forma, puedo sustituir este sensor y conectar, por ejemplo, un sensor de inclinación. Estos sensores de inclinación tienen una pequeña bolita de metal aquí dentro y si la bola de metal está tocando las patas, da un valor y si no, da otro. Como podéis ver, cuando lo toco, lo hago vibrar, el valor del sensor, el valor del valor eléctrico que cae por analog 5 va cambiando. De la misma forma con un pulsador. Si conectamos un pulsador entre estas dos placas, cuando pulsamos, el valor será uno u otro.